Esto nace en el año 2013 con iniciativa propia personal, donde yo fui participando de otros eventos y voy a La Paz, invito a mucha gente de Fierrera, que les gusta, que tiene autos clásicos y antiguos y así nace este grupo que se llama Peña Fierrera, que hace 6 años venimos trabajando codo a codo con los muchachos, no somos muchos, pero trabajamos bastante, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que nació y fue tomando fuerzas, que llegó a esta dimensión de tener países vecinos disfrutando y siendo parte de este evento. ¿Cuántos integran La Peña? Alrededor de 15 personas, más todas las familias colaboran. Todas las familias, los allegados. Están colaborando todos. ¿Y cada uno tiene un auto clásico? Más o menos. Nosotros tenemos uno, hay dos chicos que tienen dos o tres, otros que tienen diez, y así, viste, más o menos tenemos 25 a 30 autos en el grupo nuestro, sino que uno tiene ese amor por restaurar los vehículos antiguos, ¿no? Para recordar infancia. Tiene mucha historia el vehículo. Y lo que también nosotros hacemos es realizar este evento. Toda fuerza de pulmón, nosotros venimos haciendo beneficencia todos los años. Sí. También porque este es un evento solidario, que eso no hay que olvidarse, hay que destacar. Tal cual. Nosotros, la entrada es un alimento no perecedero, que colaboramos con los distintos comedores de la ciudad y con el hogar de niños y ancianos. Y me gustaría destacar que este año tenemos la invitación de... tenemos el arribo de la Asociación Argentina de Hot Rod, que es la asociación más grande que se encuentra acá en Argentina, que ha estado representando al país en Kentucky, Estados Unidos, donde cada evento de esos estadounidenses meten 12.000 o 13.000 autos restaurados. ¿12.000 autos restaurados? Es una ciudad completamente dedicada a autos restaurados que van de todo Estados Unidos. Y esta gente, que está en Buenos Aires, situada con más de 40 autos, fueron a participar de esos eventos. Por ahí no pudieron llevar los autos porque fue muy costoso. Y cuando, no sé si conocés a Chifus, que ha estado en Overhauling en Estados Unidos, él vino a Argentina, seleccionó varios autos que salieron primero en certámenes de toda la Argentina. Y bueno, esos autos van a estar presentes en La Paz, junto con la asociación. Gracias. 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 Gracias.